Bueno, pues en primer lugar lo que quiero es agradeceros a todos aquí la presencia hoy en esta presentación del protocolo de seguridad para actuaciones en túneles que vamos a presentar entre la comunidad de Castilla y León y la comunidad asturiana. Quiero agradecer la presencia al viceconsejero de Castilla y León, al consejero de Castilla y León, al delegado de la Junta Territorial de Castilla y León, al responsable de protección civil de la delegación del Principado de Asturias, al presidente de Aucalsa, como no podría ser, director de Aucalsa, y al gerente de SEPA. Y quiero deciros que este protocolo primero se va a basar en dos conceptos fundamentales. El primero sería la prevención, que es prevenir y planificar cualquier circunstancia que pueda ocurrir y tener establecido y claramente especificado un plan de medidas bien ordenadas, proporcionadas y estructuradas para responder ante cualquier eventualidad. Nos unen vías de comunicación complejas, muchos más complejas que la mayoría de otras vías del país, por lo que si nuestra prevención debe ser, si cabe, más exigente y a la altura de las dificultades. El otro concepto del que os hablaba al principio es el concepto de cooperación y también el concepto de coordinación. Me consta que este trabajo de planificación de un lado y de otro de la frontera más política que territorial y humana que divide nuestras comunidades autónomas está bien hecho y bien organizado y quiero felicitar a los cuerpos y medios de seguridad de las dos administraciones por todo ello. Todos los que estamos aquí conocemos bien que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa a ambas comunidades. Somos comunidades limítrofes con municipios limítrofes. Pese a la otra parte del negrón, consejero, siempre tenéis más horas de sol que las que tenemos aquí en Asturias. Distinguidos por una separación meramente administrativa, ya que compartimos problemas y necesidades y, en consecuencia, planteamos soluciones conjuntas. A Asturias y la comunidad autónoma de Castilla y León tenemos una larga tradición de solidaridad y apoyo mutuo al servicio de la ciudadanía y de los dos territorios. Me consta que tenemos una buena coordinación para la atención de las urgencias en las zonas limítrofes en materia sanitaria para atender las necesidades de la población desde el dispositivo más próximo al paciente. También contamos con un convenio con Castilla y León y Cantabria para la asistencia de emergencias en zonas limítrofes, fundamentalmente en picos de Europa y otros similares para la extinción de incendios forestales. Además, disponemos de este acuerdo de actuación en emergencias que hemos ratificado y renovado para la intervención en materia de protección y asistencia ciudadana en situaciones de emergencia que requieran de atención de los grupos de rescate. Nuestra colaboración es esencial para vertebrar un territorio tan agreste como bello y espectacular, para dar seguridad a unas vías de comunicación, como decía, complejas durante muchos meses del año pero que son absolutamente necesarias para conectarnos con el resto del territorio nacional a través de la meseta y con el resto de Europa a través de las salidas marítimas y aeroportuarias. Consejero, quiero decirte que tu comunidad puede contar con nuestro incondicional apoyo y ayuda para aquellas situaciones de emergencia que requieran de actuaciones extraordinarias en materia de recursos humanos y materiales. Todos tenemos recientemente en nuestra mente el incendio de Navala Cruz en Ávila. Pienso que podemos sentirnos orgullosos de todos y cada uno de nuestros profesionales por ese apoyo conjunto inmediato y organizado a las personas que así lo necesiten, en el momento que más lo necesiten, procurando esa seguridad a todos y cada uno de los ciudadanos de nuestras regiones y de aquellas que vengan a visitarnos. Consejero y autoridades de Castilla y León, bienvenidos a Asturias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues por mi parte, en primer lugar a Rita Camblor, a la consejera de Presidencia de la Universidad de Asturias, darle las gracias por acogernos en esta maravillosa tierra que tanto amamos Castilla y León y la provincia de León vecina. Y bueno, saludar también al resto de autoridades presentes, por supuesto, al viceconsejero de infraestructuras de mi consejería, al representante del organismo autónomo en materia de emergencias de Asturias, está el delegado de Territorial de la Junta de León y, por supuesto, a mi querido amigo Eduardo como representante de Aucalsa. Bueno, lo has dicho todo y lo has dicho muy bien, es decir, la relación que tenemos Asturias y León y Castilla y León es muy amplia en muchos ámbitos y en muchos factores. Somos territorios terriblemente complementarios y además que nos atraemos mucho a mente, ¿no? Mutuamente. Tú acabas de decir el sol de León y de Castilla y nosotros decimos pues la cultura, las playas y, bueno, esa maravillosa forma de ser asturiana que para nosotros es imprescindible. Tenemos lazos afectivos, de cariño, de atracción mutua y familiares que sin duda ninguna hacen mucho más fáciles las relaciones que tenemos muy intensas en muchos ámbitos donde tenemos protocolos y convenios de colaboración en muchas materias. En ámbito de protección civil, acercándose a lo que nos concita hoy, tenemos un protocolo en materia del funcionamiento de los servicios del 112 del Principado Asturias y de la Junta de Castilla y León, muy útil desde hace muchos años. Tenemos también un protocolo en materia del grupo de rescate y salvamento de helicóptero de ambas comunidades para, bueno, pues para coordinar el salvamento más rápido cualquier persona que perdiese esa evacuación especializada en helicóptero. Y hoy, bueno, pues ponemos la ministra de la firma de un protocolo importante. Un protocolo importante en materia de seguridad ciudadana, de protección ciudadana, porque compartimos unas infraestructuras muy relevantes desde el punto de vista nacional e incluso internacional. Estamos hablando de dar mayor seguridad, mayor prevención y, por tanto, estar mejor preparados para que cualquier riesgo se materialice en perjuicio de las personas y de los bienes de los túneles que compartimos ambas comunidades. Estamos hablando de túneles ferroviarios y de túneles de carreteras. Estamos aquí, a las puertas del Tegrón, ¿no? Un túnel mítico de carretera de más de 4 kilómetros que se une a otros 14 que tiene la autovía y que suma en torno a 17,1 kilómetros de túneles de carretera, de una carretera de una autopista por la que pasan más de 8.000 vehículos al día, mercancías peligrosas. Después de una importante rampa de ascenso, nos decía antes Eduardo, el director de Aucalsa, que pasamos de 200 metros a 1.100 metros, con lo cual suben calentamiento los vehículos y pueden originarse incendios. Hay mercancías peligrosas, es decir, hay una serie de elementos de riesgo muy relevantes. En materia ferroviaria, pues tenemos la rampa de pajares, donde hay nada menos que 93 túneles. Tenemos la variante de pajares, que cuando se ponga en funcionamiento son más de 24 kilómetros de túnel. Estamos hablando del segundo túnel más grande de España, el sexto de Europa y el séptimo del mundo. Claro, todas estas infraestructuras están, y hablamos, perdón, de alta velocidad, con lo que supone de riesgo para las personas y también del tráfico de mercancías en la configuración que quede a través de esa variante. Repito, todo ello introduce una serie de riesgos para los que las comunidades autónomas tenemos que estar preparadas para que nuestra respuesta sea la más rápida y la más eficaz. Y para ello tenemos que suscribir, reflexionar y trabajar los equipos de protección civil de ambas comunidades y planificarnos con carácter previo para que el día que, esperemos que no ocurra, sea necesaria una respuesta de protección civil, sea, repito, rápida y eficaz. El protocolo es un protocolo completo que prevé, bueno, pues una serie de instrumentos de planificación, de prevención, de respuesta, todo coordinado a través de los servicios del 112 de ambas comunidades, por supuesto con la colaboración en información de la concesionaria de la autopista Aucalsa, porque ellos tienen una serie de instrumentos que ahora vamos precisamente a visitar, sus instalaciones, que recogen información inmediata de cualquier incidente que va a tener que transmitir inmediatamente a los servicios del 112 para que se pongan en marcha los mecanismos de coordinación y esa respuesta inmediata también. Si hay que activar un plan territorial de protección civil de cualquiera de las dos comunidades o las dos comunidades, pues se constituirá una estructura específica con un puesto de mando avanzado aquí, con un comité asesor, con un comité de dirección, en definitiva un conjunto de actuaciones organizativas que permita dar una respuesta la que espera el ciudadano. Que en momentos de dificultad las administraciones tengan los dispositivos necesarios para recibir esa asistencia, esa ayuda de la que puede depender en todo caso incluso la vida de las personas. Por lo tanto yo desde Castilla y León nos felicitamos por habernos entendido como siempre lo hemos hecho con el Principado de Asturias y ya hemos podido firmar este protocolo que va a servir para mejorar nuestra respuesta. Gracias consejera, encantado de estar aquí, además con un día hoy maravilloso y bueno pues espero en volver pronto porque realmente los leoneses, los castellanos leoneses, yo soy leonés en Asturias, estamos en nuestra casa, nos conocíamos en nuestra casa, prácticamente vivimos aquí todo el verano y por lo tanto siempre encantado de estar aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Yo quería hacer una pregunta, no sé si tiene previsto alguna acción conjunta para conseguir la esperada rebaja en el viaje del web. ¿Quieres que empiece yo? Sí. Bueno yo os comento, sabéis que mi consejería no tiene competencias en esta materia pero si os puedo comentar que se ha elaborado un documento consensuado, el de la Alianza por las Infraestructuras de Asturias, consensuado con el gobierno del Principado y el resto de los grupos políticos en el que se pide, se practique esa rebaja en el coste del peaje de la autovía del Huerna. Sabemos que el Estado está enviando una bonificación, la última que ha enviado ha sido en torno a 6 millones para completar el coste de ese peaje, ¿no? Entendemos que esa bonificación debería de ir incrementándose con los años hasta que en Asturias se consiga esa equidad que tienen otras regiones dado que podemos considerar Asturias como una región periférica y además que la AP66 es la principal vía de comunicación entre Asturias y la Meseta. Bueno pues por parte de Castilla y León yo ya hice declaraciones en el marco de la Feria Internacional de Muestras de Gijón donde en el día de León en la feria yo estuve presente en representación de la Junta de Castilla y León y ya manifesté, nosotros lo que pedimos es que se aplique un criterio, un principio de igualdad, si en otras infraestructuras de autopista se hacen exenciones totales o parciales de los peajes, el mismo derecho tiene Asturias, el mismo derecho tiene Castilla y León, los ciudadanos somos todos iguales en el territorio nacional y por lo tanto consideramos que hay que dar un trato igual. Somos conscientes, somos responsables que los presupuestos del Estado son los que son y dan para lo que dan y por lo tanto si realmente se puede hacer un esfuerzo hay que hacerlo para todos, si no hay posibilidad de hacer esfuerzo no se hará, pero lo que no puede ser es que se haga en unas comunidades sí, en unas autopistas sí y en otras no, por lo tanto lo que pedimos es un trato de igualdad responsable, si el Estado tiene medios económicos para la financiación de la disminución de los peajes o de su eliminación que lo haga, si no lo tiene que no lo haga, pero si lo hace o no lo hace que lo haga en todas las comunidades. ¿Y tienen previsto algo en común? Es decir, la postura de cada comunidad más o menos es parecida, pero sí que es verdad que si por ejemplo del mismo modo que hacen piña para cosas como las emergencias, los protocolos, ¿para algo así no podríais hacer algo? Yo creo que lo estamos haciendo ahora, ¿no? La consejera de la presidencia ha puesto de manifiesto a la voluntad, eso es, pidiendo igualdad y la equidad de estas dos regiones con el resto de regiones de España y sobre todo teniendo en cuenta eso que es, por ejemplo, Asturias es una región periférica y además esta carretera, la P66, es la principal unión entre la meseta y Asturias y Asturias. ¿Pero va a haber una petición formal conjunta aquí al Gobierno? Hoy hemos hecho una petición formal conjunta, el Principado ya la ha hecho en ocasiones anteriores, yo también la he hecho, repito, en un acto público donde ha quedado manifiesto y sin duda ninguna habrá motivos de comunicación formal al Gobierno por parte del Principado y por parte de la Junta de Castileo. Bueno, a ver, un incendio de esa extensión como el que ha ocurrido en Ávila genera todo tipo de inquietudes, iniciativas, cuestionamientos y, bueno, los hay legítimos responsables de buena fe, los hay también que buscan aprovechar la oportunidad para cuestionar y para hacer desgaste, ¿no? Entonces lo que sí que es cierto es que de todo tenemos que aprender y lo inmediato ahora mismo para la Junta de Castileo es lo que estamos haciendo, que es el plan de recuperación y restauración, reforestación, la ayuda a los ganaderos para que puedan alimentar a su ganado, la fijación de la calidad y cantidad de agua de los acuíferos y el programa de seguridad ante los arrastres en la aparición de lluvias. Es un plan completo que estamos realizando y que se procederá a su ejecución de forma inmediata, con el apoyo económico, no nos cabe ninguna duda, del Gobierno de España y con el apoyo, desde luego, de todas las administraciones, como ha sido el apoyo de todas las administraciones que ha logrado, bueno, pues un incendio tan devastador haya podido ser finalmente controlado. Estamos en unas situaciones de cambio climático que introduce unos riesgos desconocidos, ¿no? Y de hecho en este incendio han ocurrido circunstancias extraordinarias, que no conocidas y no tenían precedentes de viento, de humedad, de velocidad del viento y por supuesto también de temperaturas que ha originado ese incendio extraordinario que exigió unos esfuerzos extraordinarios y por lo tanto hay que incrementar esa coordinación de todas las administraciones. El pasado domingo estuve acompañado del presidente del Gobierno, donde anunció que hoy en el Consejo de Ministros se acordará la declaración de situación de especial trascendencia en materia de protección civil, lo que se llama vulgarmente o de forma popular la declaración de zona catastrófica, que va a abarcar no solo el incendio de Navarra Cruz, sino todos los incendios que se han producido en Castilla y León y en otras comunidades durante este verano. Y por lo tanto tenemos que trabajar todos de forma coordinada para mejorar nuestros servicios, mejorar nuestra respuesta, igual que estamos haciéndolo aquí en materia de protección civil, también hay que hacerlo en Castilla y León. Y desde luego también, y he estado al habla con los consejeros responsables de las distintas comunidades, mejorar nuestra coordinación en materia de extinción de incendios para poder ayudarnos como nos han ayudado distintas comunidades autónomas en la extinción de este incendio y como nosotros habitualmente también ayudamos a otras comunidades con nuestros medios. Por lo tanto, de todo hay que sacar enseñanzas, de todo hay que sacar iniciativas que permitan mejorar y dar un mejor servicio a los ciudadanos para evitar que estas catástrofes se puedan producir. Probablemente producir, un incendio se va a producir por unas causas o por otras, pero que demos la mejor respuesta posible. Consejeros, entiendo que hablando de incendios, el agua que están perdiendo en todo Asturias no se hubiese venido muy bien, el tema de los acuíferos, ¿habían presentado una negación en alguna novela hasta el respecto? Bueno, entiendo que se refiere a los acuíferos por motivo de las obras del túnel de la valente de Pajares. Bueno, ahí yo sé lo que sabemos, hemos pedido que efectivamente haya solución al tema de los acuíferos porque ha supuesto pérdidas de agua para León, que nos afecta a todos, afecta por supuesto a los particulares, también afecta a los espacios naturales y bueno, ADIF está trabajando en medidas correctoras, ya ha hecho, ha tomado medidas correctoras, pero hay más medidas que hay que tomar para recuperar el equilibrio hídrico de las zonas que fueran afectadas por la obra. Por lo tanto, nosotros seguiremos reclamando en ese sentido los mayores esfuerzos para que ese desequilibrio hídrico se recupere y por lo tanto la necesidad de agua se haga efectiva su solución a través de las obras que sean necesarias, las que sean, pero hay que recuperar esas necesidades hídricas que tiene nuestro territorio. ¿En relación con todo el tema de seguridad que hablan también, en Pola de Gordón, el helicóptero se había paralizado? ¿Hace qué tiempo se valora volver a ponerlo en marcha para todos estos sistemas de seguridad de los que se han hablado? El helicóptero en Pola de Gordón, nosotros nuestras bases de helicópteros en materia de protección civil, la base está en Valladolid, que es donde está el grupo de rescate y por lo tanto es una posición central en la comunidad. Hay que tener en cuenta también que nosotros tenemos colaboración con la Guardia Civil, con el GRS que tiene también bases de helicópteros de rescate en puntos, por supuesto, en Sabero y en otros puntos de otras comunidades vecinas y eso está todo perfectamente protocolizado y ahora sumamos a ello el protocolo que tenemos ya firmado con el Principado de Asturias y por tanto no creemos que haya necesidad de ninguna otra actuación de base de helicópteros que las que están ya establecidas y coordinadas a través de los correspondientes protocolos.